¡Jajajaja! ¡Go Buster! ¡Hola Buster! Es un día soleado caluroso en el desierto. ¡Guau! ¡Mira eso! Una montaña grande con humo saliendo de la punta. ¿Qué fue eso? ¡Es Rita! ¡El auto de carreras! Ella va rápido hacia la montaña con humo. Creo que quiere una carrera. Buster y Rita van rápido a través del desierto. Rita es más rápida. ¡Vamos Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Miren! Buster está utilizando la rampa para brincar detrás de Rita. Esa fue una carrera divertida hasta la cima. ¡Pero miren! ¿Qué es eso? ¿Lava caliente? ¡Creo que es un volcán! Podría ser erupción en cualquier momento. ¡Oh oh! ¡Buster! ¡Cuidado con esa roca! ¡Oh no! ¡Cayó en la lava! ¡No pasó nada! ¡Oh no! ¡Creo que el volcán está haciendo erupción! ¡Rápido! ¡Salgan de allí! ¡Oh no! ¡Hay bolas de fuego saliendo desde el volcán! ¡Cuidado! ¡Estarán muy calientes! ¡Oh no! ¡Rita se atascó en la harina! ¡Buster está siendo valiente y ayudará a su nueva amiga! ¡Buen trabajo Buster! ¡Ahora rápido! ¡Aléjense! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Aquí está Ashley, el camión de bomberos! ¡No se ve muy contenta! ¡Tendrá que apagar todo el fuego! Buster y Rita no dicen nada. Ellos no querían despertar al volcán. ¡Eso estuvo cerca! ¡Pero Buster hizo una nueva amiga en el camino! ¡Adiós Buster! ¡Adiós Rita! ¡Es un día soleado en el patio de la escuela! ¡Y Buster y Scout dibujan juntos! ¡Oh oh! ¡Parece que ambos quieren el crayón azul! ¡Buster se lo arrebata! ¡Y ahora Scout intenta quitárselo! Esto les da a Buster y a Bandit una gran idea para un juego divertido que pueden jugar todos juntos. Usando su imaginación. ¡Es policías y ladrones! Buster y Bandit son los ladrones. Y Ashley Scout son los policías que intentan capturarlos. ¡Allí van! ¡Comienza la persecución! Buster y Bandit se dividen. ¡Oh no! Bandit está acorralado. ¡Ajá! ¡Tiene un plan! ¿A dónde se ha ido? ¡Un segundo! ¡Esa caja se mueve! ¡Rápido Ash! ¡Puedes atraparlo! ¡Está saltando por esa rampa! ¡Vamos Buster! Me pregunto si Buster y Bandit lograrán escapar. ¡Todos se están acercando! ¡Vaya! ¡Cuidado! Buster y Bandit son llevados directo a la cárcel. ¡Hurra por los policías Scout y Ash! ¡Hora de entregar el crayón Buster! ¡Eso fue fantástico! ¡Qué gran juego! ¡Ahora Scout finalmente puede terminar su dibujo! ¡Buster y Bandit son liberados! ¡Qué fantástico juego, chicos! Es Halloween y Buster está en la casa de Papi. Está disfrazado de mago y está muy entusiasmado por Halloween. Oh, pero también está un poco asustado. Halloween puede ser aterrador. Papi tiene una idea. Va a contar la historia de un valiente mago que se aventuró para salvar Halloween. El valiente mago salió en búsqueda de todas las gemas mágicas de Halloween. ¡Guau! Tiene que haber algunas gemas en este castillo. Pero la leyenda dice que son custodiadas por un terrorífico monstruo. ¡Vaya! Eso es escalofriante. Pero el héroe mago siguió por el oscuro y profundo bosque hacia el castillo. ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue eso? ¿Es un hombre lobo? ¿Un fantasma? ¿Un hombre fantasma? ¡La sombra se vuelve más grande! Es solo un gatito saltando sobre unos troncos. No hay nada que temer. ¡Encontró una de las gemas especiales! ¡Corra! Finalmente, el mago llegó al castillo. Pero, ¿cómo puede entrar? Necesita bajar el puente y levadizo. Pero, ¿cómo? ¡Ajá! ¡Con magia, por supuesto! El valiente aventurero entró al castillo. ¡Ay! Está un poco asustado. Pero decide ser audaz y se dirige al interior. ¡Ah! Las puertas se cierran tras él. ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Hay toda una pila de gemas mágicas! ¡Hurra! ¡Ah! Pero allí está el monstruo aterrador, cuidando las gemas. ¡Ah! El mago tendrá que superar al monstruo. Un momento. Este monstruo debe sentirse muy solo al estar atrapado en este oscuro castillo. El mago héroe tiene una idea. Con un movimiento de su varita, hace que el castillo se vuelva cálido y luminoso. El monstruo no es nada aterrador. Y está tan feliz de tener un amigo que comparte sus gemas con el héroe mago. ¡Oh, vaya! Es hora del espectáculo de talentos navideño. Dandit se prepara primero. Hará unos trucos de magia. ¡Bien hecho, Bandit! ¡Oh! ¡Buster luce nervioso! Creo que tiene un poco de pánico escénico. ¡Pobre Buster! ¡Allí está Scout! ¡El siguiente es su turno! ¡Se la ve muy entusiasmada! ¡Oh, genial! ¡Va a ser malabares! ¡Muy bien, Scout! ¡Oh, vaya! ¡Buster aún parece nervioso! ¡Ja! ¡Tiene miedo de subir al escenario delante de toda esa gente! ¡Hurra! ¡Scout terminó su presentación! ¡Ahora es turno de Buster! ¡Aww! ¡Pero Buster no quiere subir al escenario! ¡Mami se está preocupando por Buster! ¡No hay nadie en el escenario! ¡Creo que Mami tiene una idea! ¿Qué es esto? ¡Mami está en el escenario! ¡Está alentando a Buster a que la acompañe! ¡Pueden hacerlo juntos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Aquí viene Buster! ¡Aquí viene Buster! ¡Feliz! ¡Ya todo será reír y cantar en el Año Nuevo y en la Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, buen trabajo Buster y Mami! ¡Eso fue hermoso! ¡Es el cumpleaños de Buster! ¡Mami y el abuelo están preparando una fiesta muy especial! ¡No comas la comida aún Buster! ¡Debes esperar a que lleguen los invitados! ¡Oh, mira! ¡Aquí están! ¡Son Scout, Ash y Bandy! ¡Todos están entusiasmados por la fiesta! ¡Qué trama Bandy! ¡Ese pastel se ve delicioso! ¡Todavía no, Bandy! ¡Primero vamos a jugar juegos! ¡Están jugando a las estatuas musicales! ¡Tienen que bailar hasta que la música se detenga! ¡Buenos movimientos, Scout! ¡Y quietos! ¡Oh, no! ¡Scout está perdiendo el equilibrio! ¡Y Buster también! ¡Están fuera del juego! ¡Sólo quedan Bandit y Ash! ¡Y baile! ¡Bandit está perdiendo el equilibrio! ¡Oh, no! ¡Ha derribado a Ash para poder ganar! ¡Y ahora Ash está fuera del juego! ¡Pero el abuelo no vio a Bandit haciendo trampa! ¡Eso no estuvo bien Bandit! ¡Ahora juegan a pasa el paquete! ¡Se van pasando el regalo! ¡Y cuando la música para, pueden quitar el envoltorio de papel! ¡Burra para Ash! ¡Bandit hizo trampa de nuevo! ¡Tomó el paquete luego de que la música se detuviera! ¡Pobre Ash! ¡Bandit no está jugando limpio! ¡Buster le dice a Bandit que está haciendo que Ash se moleste! ¡Debe pensar en cómo sus acciones afectan los sentimientos de otro! ¡Es hora de un poco de pastel de cumpleaños! ¡Sopla las velas! ¡Eso es, Buster! ¡Qué gran fiesta! ¡Toda la deliciosa comida ha sido devorada! ¡Bueno, casi! ¡No te preocupes, Ash! ¡Toma un poco de pastel! ¡Bandit se siente muy mal por haber hecho sentir triste a Ash! ¡Bandit lo lamenta mucho! ¡Y le devuelve a Ash su pelota! ¡Está bien, Bandit! ¡Ash te perdona! ¡Pero recuerda que no todo se trata de ganar! ¡Se trata de divertirse juntos! ¡La bondad de Buster ha salvado la fiesta! ¡Feliz cumpleaños, Buster! ¡Felices fiestas, Buster! ¡Buster no se ve muy contento! ¡Vayamos a ver qué le sucede! ¡Parece que Buster está aburrido! ¡Se quedó sin cosas para hacer! ¡¿Escuchan eso?! ¡Sí, es el amigo de Buster! ¡Robin el pecho y rojo! ¡Pero dónde se encuentra! ¡No lo veo en ninguna parte! ¿Ustedes sí? ¡Ah! ¡Buster suspira porque no tiene a nadie con quien jugar! ¡Oh, mira! ¡Allí está! ¡Y lleva el adorno de Navidad de Buster! ¡Creo que quiere que lo sigas, Buster! ¡Vamos! ¡Veamos qué te quiere mostrar! ¿Qué es eso? ¡Trae una bufanda! ¡Gran idea, Buster! ¡Los dos deberían hacer un muñeco de nieve! ¡Miren cómo usa sus ruedas para apilar la nieve! ¡Qué inteligente eres, Buster! ¡Wow, ya está tomando forma! ¡Y esa es la cabeza! ¡Bien hecho, Robin! ¡Todo muñeco de nieve necesita su bufanda! ¿Pero y esos trozos de carbón para qué son? ¡Oh, claro! ¡Robin fue por algo más! ¡Oh, sí! ¡Una zanahoria para la nariz del muñeco! ¡Qué muñeco de nieve fantástico! ¡Pero miren! ¡Buster piensa que falta algo! ¡Wow! ¡Esa sí que fue una fuerte ráfaga de viento! ¡Y miren! ¡Ha llevado un sombrero de copa hacia Buster y Robin! ¡Eso es lo que faltaba! ¡Bien hecho, Buster! ¡Robin está de acuerdo! ¡Oh, wow! ¡El muñeco de nieve ha cobrado vida! ¡Buster está tan emocionado! ¡Ahora Buster puede jugar con sus amigos Robin, el Petirrojo y el muñeco de nieve! Es un día soleado y Papi autobús lleva a Buster de paseo a la playa. Buster se despide de Mami autobús y comienza su viaje. ¡Pero, oh, vaya! ¡Odi se está bloqueando el paso! ¡El camino está cerrado! Buster está muy disgustado. Pero parece que Papi tiene una idea. ¡Hay un hermoso lago! ¡Y pueden ir a pescar en él! Buster está decepcionado porque él quería ir a la playa. Papi le enseña a pescar. ¡Guau! ¡Ahora es el turno de Buster! Buster está aburrido. Esto no es tan divertido como la playa. ¿Por qué Papi está tan entusiasmado? Un momento. Algo está jalando de la línea de Papi. ¿Qué podrá hacer? ¡Guau! ¡Papi atrapó un gran pez! Es tan grande que Papi no tiene la fuerza suficiente para sacarlo. ¡Buster lo ayuda! ¡Cuidado, Buster! ¡Ups! ¡Ambos cayeron al agua! Y al pez le resulta muy gracioso. Buster y Papi autobús no se rendirán tan fácilmente. Parece que tienen un nuevo plan. El pez está nadando en el lago. Papi lanza su línea de pesca y el pez vuelve a jalar de ella. Hay otro tira y afloje. ¡Mira! Allí está Buster flotando en el lago. ¡Ajá! ¡Atrapado! Buster capturó al pez con su red. ¡Eso es, Buster! Papi está muy orgulloso. ¡Bien hecho, Buster! El pez se aleja nadando. Hasta la próxima, pececito. Pescar fue muy divertido después de todo. Es un día de jornada deportiva en la escuela de Buster. ¡Qué emocionante! Primero la carrera de 100 metros. ¡En sus marcas, listos, ya! ¡Eso es, Buster! ¡Es el ganador! ¡Fue una gran carrera, equipo! Luego, salto en altura. Primero es el turno de Scout. ¡Rápido, rápido! ¡Wow! ¡Eso fue grandioso! ¡Buster cree que puede superar este salto! ¡Allí va! ¡Ups! No te preocupes, Buster. No luce muy contento. A continuación, la carrera del huevo y la cuchara. Preparados, ¡y ahora! ¡Buster realmente quiere ganar! ¡Ups! ¡Con cuidado, Buster! ¡Oh, vaya! ¡Y Ash es el ganador! ¡Bien hecho, Ash! ¡Buster está enojado por haber perdido! ¡Él realmente quería ganar! ¡Está tan molesto que no juega a la pelota con el resto! ¡Se ve divertido, Buster! No se trata de ganar, Buster, sino de divertirse. ¡Hurra! ¡Ahora todos se divierten juntos! ¡Es momento de la entrega de medallas! ¡Buster obtuvo el tercer lugar, Ash el segundo y Scout el primero! ¡Bien hecho, chicos! ¡Qué gran día! ¡Aquí viene Buster el autobús! Me pregunto qué hará hoy. ¿Qué es eso? ¡Mira ese cartel, Buster! ¡Esas ruedas se ven tan nuevas y brillantes! ¡Ja! Quizás es hora de conseguir nuevas ruedas, Buster. ¡Oh, miren! ¡Es Jessie Jeep! Parece que tiene dificultades para subir esa colina. ¡Y aquí viene Buster! ¡Pobre Jessie! Creo que necesita ayuda, Buster. Parece que sus ruedas no se adhieren a la carretera. ¡Ya casi llegas, Jessie! ¡Sigue intentando! ¡Oh, Buster! ¡Sé que quieres ir a buscar esas ruedas, pero tu amiga Jessie necesita ayuda! ¡Oh, no! ¡Jessie se desliza hacia atrás! ¡Ah! ¡Bien hecho, Buster! ¡Regresaste para ayudar a Jessie! ¡Eso es muy amable de tu parte! ¡Oh, no! ¡Algo anda mal con el remolque de Jessie! ¡Parece que el peso del remolque la lleva muy rápido puesta abajo! ¡Ha perdido el control, Buster! ¡Rápido, Buster! ¡Debes ayudarla! ¡Tranquila, Jessie! ¡Buster está cerca! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Mantén el control del remolque para que no se vuelque! ¡Oh, no! ¡Va directo hacia el taller! ¡No podrá frenar a tiempo! ¡Oh! ¡Gran idea, Buster! ¡Usa tus frenos para desacelerar a Jessie! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien hecho, Buster! ¡Y mira! ¡Son las nuevas ruedas que buscabas! ¡Oh, pobre Jessie! ¡Sus ruedas están gastadas! ¡Buster! Creo que hay alguien que las necesita más que tú. ¡Así es, Buster! ¡Bien hecho! ¡Jessie realmente necesita ruedas nuevas! ¡Se ven geniales, Jessie! ¡No tendrás ningún problema para llevar tu remolque ahora! ¡Y subir colinas será fácil! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Jessie! ¡Hola, Buster! ¡Ese poster de un tiburón se ve genial! ¡Oh, Buster se ve muy cansado! ¡Me pregunto con qué soñará! ¿Qué es esto? ¿Aletas? ¿Coral? ¡Oh, wow, Buster! ¡Creo que estás bajo el mar! ¡Miren como nada, Buster! ¡El océano es su nuevo patio de juegos! ¿No es hermoso? ¡Vamos, Buster! ¡Salta hacia el cielo! ¡Esto es tan divertido! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Es un pez enorme! ¡Rápido, Buster! ¡Escóndete! ¡Oh, mira! ¡No es grande! ¡En realidad es muy pequeño! ¡Está bien, Buster! ¡No tienes de qué preocuparte! ¿Pero quién viene ahí? ¡Llama el tiburón! ¡Mira todos esos dientes afilados! ¡Escóndete, Buster! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Buster ha hecho girar al pequeño pez! ¡Y ahora nada directamente hacia el tiburón! ¡Llama el tiburón! ¡Tiene muchas ganas de hacer amigos! ¡Pero parece que todos le tienen miedo! ¡Rápido, pequeño pez! ¡Escóndete junto a Buster! ¡Un momento! ¡Parece que el tiburón está triste! ¡Realmente triste! ¿Sabes, Buster? Creo que Shams se siente solo. ¡Él estaba siendo amigable! ¡No tiene ningún amigo! ¡Muy bien, Buster! ¡Ve a saludarlo! ¿Lo ves? ¡Sólo quiere alguien con quien jugar! ¡Buster! ¡Buster y Shams se divierten mucho! ¡El océano es un gran lugar para jugar y para hacer nuevos amigos! ¡Miren cómo juegan! ¡Buster se está despertando! ¡No es solo un sueño! ¡Ya no tienes aletas, Buster! ¡Eres un autobús otra vez! ¡Qué maravillosa aventura submarina! ¡Miren! ¡Son Buster y Scout! ¡Están jugando en la nieve y se divierten mucho dando saltos y giros! ¡Hola, señor muñeco de nieve! ¿Qué es lo que ha visto Scout? ¡Se ve muy emocionada! ¡Me pregunto de qué se trata, Buster! ¡Wow! ¡Es una laguna congelada! ¡Mira cómo Scout patina sobre el hielo! ¡Lo hace muy bien! ¿No es así, Buster? ¡Vamos, Buster! ¿Por qué no lo intentas? ¡Ten cuidado! ¡Pobre Buster! ¡El hielo es muy respaladizo! ¡Pero eso no detiene a Scout! ¡Mira qué bien lo hace! ¡Creo que Buster tiene miedo de respalarse en el hielo! ¡Vamos, Buster! ¡No hay nada que temer! ¡Muy bien! ¡Pronto lo lograrás! ¡Y allí va Buster sobre la laguna congelada! ¡Patina muy bien! ¡Los dos se divierten tanto patinando sobre el hielo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Impresionaste mucho, Scout! ¡Oh, wow! ¡Miren qué alto salta Buster! ¡Mira, has quebrado el hielo! ¡Se quiebra cada vez más! ¡Y ahora alrededor de Scout! ¡Está atrapada! ¡Buster, ¿qué vas a hacer? ¡Si te acercas, el hielo se romperá! ¡Gran idea! ¡El muñeco de nieve no romperá el hielo! ¡Por favor, muñeco, ¿los puedes ayudar? ¡Allí va el rescate de Scout! ¡Gran trabajo, muñeco de nieve! ¡Bien pensado, Buster! ¡Creo que Buster y Scout patinaron suficiente por hoy! ¡Gracias, señor muñeco de nieve! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Scout! Buster empaca su mochila para el picnic de cumpleaños de Ash. Necesitará una manta de picnic. Algo para beber. ¿Quién más necesita, Buster? ¡Malvaviscos para asar en el fuego! ¡Gracias, Papi Autobús! ¡No olvides el regalo para Ash! ¡Buster está muy entusiasmado por celebrar el cumpleaños de Ash! ¿Qué sucede, Buster? ¡Luce un poco enfermo! ¡Realmente no quiere perderse la fiesta! ¡Buster y Papi acaban de llegar! ¡Es hora de jugar juegos de cumpleaños juntos! ¡Buster no se ve nada bien! ¡Pero no quiere quedarse afuera de la diversión! ¡Están jugando a las escondidas! ¡Oh, no! ¡Buster está sintiéndose muy mal! Tal vez sentarse junto al fuego lo haga sentirse mejor. Sus amigos están preocupados por él y quieren asegurarse de que esté bien. ¡Tal vez unos malvaviscos lo hagan sentir mejor! ¡Ni siquiera puede comer malvaviscos asados! Papi autobús lo llevará a casa para que descanse. Pero no puede olvidarse de darle a Ash su regalo de cumpleaños. ¿Qué será? ¡Es un juego de pinturas! ¡Qué considerado, Buster! Le ha dado a Ash una idea. Les da un pincel a Bandit y a Scout. Me pregunto qué pintarán. Buster está en casa descansando. No está feliz como de costumbre. Debe tomar su medicina y dormir un poco para recuperarse. ¡Bien hecho, Buster! Al día siguiente, Buster ya se siente un poco mejor. Pero está triste por haberse perdido del cumpleaños de Ash. Papi autobús le trae a Buster un poco de sopa caliente. ¿Y qué es eso? Sus amigos han hecho una pintura para él. ¡Y están afuera! ¡Hurra! Buster está muy feliz de ver a sus amigos. Y la pintura que le hicieron lo ha hecho sentir mucho mejor. Buster, Bandit y Scout están teniendo una pijamada. Pero aún no tienen sueño. Se divierten mucho quedándose despiertos. Están demasiado emocionados para ir a dormir. ¿Quién es ese? Es el abuelo autobús. Dice que se está haciendo tarde. Es hora de ir a la cama. No pueden jugar juegos y quedarse despiertos toda la noche. Quizás esta luz nocturna los ayude a dormir. ¡Guau! Mira todas esas estrellas. Buster ama las estrellas. Se pregunta cómo sería ser un cohete espacial volando rápido cerca de ellas. ¡Oh, mira! ¡Es Buster el cohete espacial! Buster y sus amigos usan su imaginación. Están volando por el espacio. ¡Miren! Allí está la Tierra. Correrán una carrera hasta ella. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Buster lleva la delantera. ¡Oh, no! Bandit lo desvió del camino. Oh, ahora Buster se quedó muy atrás. ¿Cómo puede regresar rápido? ¡Ajá! ¡Guau! Buster acelera rodeando a Saturno. ¡Ahora va muy rápido! ¡Qué idea tan astuta! Está superando a Bally de Scout. ¡Qué trama Bandit ahora! ¡Cuidado! ¡Meteoro! Bandit se los lanza a Buster y a Scout. Tendrán que detenerlo. Ellos le lanzan un meteoro incluso más grande a Bandit. Eso le enseñará una lección. Y la carrera está de nuevo en marcha. Buster y Scout están cabeza a cabeza. Ya casi llegan. Buster, el cohete espacial, gana la carrera. ¡Eso es! ¡Oh, oh! Atrapados de nuevo. El abuelo. El abuelo los oyó jugando. Esto fue muy divertido. Pero ahora realmente es hora de ir a la cama. Buenas noches a todos. Es una mañana brillante y Buster está muy entusiasmado. Hoy es el cumpleaños de Diggly. Buster no puede esperar para ir a la fiesta. Buster come el desayuno lo más rápido que puede. ¡Miren! ¡Es Scout! Trae el regalo para Diggly listo y envuelto. ¡Qué emocionante! ¡Oh, no! ¡Buster pisó el regalo accidentalmente! ¡Es tan plano como un panqueque! ¡Pobre Buster! ¡Sólo fue un accidente! ¡Pero esperen! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¡Miren! ¡Scout toma esta vieja caja de cartón! ¡Oh! 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 Y Buster se lleva esos dulces. ¿Ah? ¿Ah? ¡También tienen aquella rama! ¡Y la caja de artesanías! ¡Me pregunto qué planean hacer! ¡Es otro regalo! ¿Pero qué podrá haber adentro? Ahora Buster y Scout van a toda velocidad a la fiesta de Diggly. ¡No pueden llegar tarde! Diggly está esperando. ¡Su fiesta ya ha comenzado! ¡Pero piu! ¡Aquí vienen Scout y Buster! ¡Lo lograron! Diggly abre su regalo y… ¡Wow! ¡Es una piñata! Diggly es el cumpleañero, así que a él le toca romperla. ¡Aquí va! ¡Una vez más! ¡Miren todos esos dulces! ¡Qué regalo de cumpleaños estupendo! Buster y el abuelo visitan la tierra de las maravillas navideñas. ¡Mira todos esos puestos! ¡Wow! Buster realmente quiere ganar ese osito de peluche. Le pregunta al abuelo si pueden jugar. Tienen tres oportunidades para derribar las latas. ¡Ups! Buster erró. ¡Oh, vaya! ¡El último de sus tres lanzamientos! ¡Lo intenta! ¡Oh, no! ¡Volvió a errar! ¡Buster está molesto! ¡Pero creo que el abuelo le puede enseñar a Buster algunas técnicas de lanzamiento! ¡La clave para alcanzar el objetivo es tomarte tu tiempo! Primero respira lenta y profundamente, luego apuntas, te agachas y lanzas. ¡Wow! ¡El abuelo derribó las latas! Ahora le toca a Buster. Toma una respiración lenta y profunda, apunta, se agacha y lanza. ¡Hurra! ¡Buen lanzamiento, Buster! Ahora es momento de ir a ganar a ese oso de peluche. ¡Listo! ¡Oh, vaya! ¡Buster no se tomó su tiempo! Necesita respirar lenta y profundamente, apuntar, agacharse y lanzar. ¡Hurra! ¡Buster lo logró! ¡Bien hecho, Buster! ¡Y aquí está su premio! ¡Buster está muy orgulloso de sí mismo! ¡Es Buster el autobús! Parece que se está divirtiendo volando ese cometa. ¡Cuidado! ¡Oh, no! Scout accidentalmente chocó con Buster y ahora el cometa está volando lejos. Estoy segura de que Scout no quería hacerlo, Buster. ¡Miren! ¿Qué es esto? ¡Es una carta para Santa! ¡Pero no ha sido entregada! Creo que Buster tiene una idea. Entregará la carta él mismo para asegurarse de que llegue a Santa de forma segura. ¡Oh, no! ¡La carta! ¡Fiu! ¡Gracias por la ayuda, Robin! ¡Ahí va Buster! ¡Es un largo y difícil camino al polo norte donde vive Santa! ¡Y es muy frío! ¡No te vayas a perder, Buster! ¡Oh! ¡Casi estás ahí, Buster! ¿Qué es esto? ¿Marcas de renos? ¡Mira! ¡Es Santa! ¡Buster llegó! Santa está saludando, Buster. ¡Ve a darle la carta! Buster manejó un largo camino para entregarla. Veamos qué dice. ¡Guau! ¡Le pide a Santa que le dé un cometa a Buster de Navidad! ¡De parte de Scout! ¡Qué gran amiga es Scout! Creo que Santa sabe qué hacer. ¡Bien hecho, Buster! ¡Es la mañana de Navidad! ¡Despierta, Buster! ¡Oh! ¡No hay nada bajo el árbol! ¡Tal vez Santa estuvo muy ocupada! ¡Espera! ¡Ahí está el regalo! ¡Feliz Navidad, Buster! ¡Feliz Navidad, Buster! ¡Y ahí está! ¡Justo como lo pidió Scout! ¡Un cometa para reemplazar el que perdió Buster! ¡Gracias, Scout! ¡Qué gran y considerado regalo de Navidad! ¡Aquí vienen Buster el autobús y Terry el tractor! ¡Parece que se preparan para correr una carrera! ¡Buster se siente muy seguro de sí mismo, pero eso no impresiona mucho a Terry! ¡Me pregunto quién ganará! ¡Aquí vamos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Y allí van! ¡Buster lidera la carrera! ¡Vamos Terry! ¡Puedes hacerlo! ¡Creo que Terry no es tan rápido como Buster! ¡Pero qué está haciendo! ¡Oh, Buster! ¡Qué travieso estás presumiendo! ¡Pobre Terry! ¡Buster está muy seguro de que ganará! ¡Pero todavía no cruzas la meta, Buster! ¡Sigue adelante, Terry! ¡Aún puedes lograrlo! ¡Oh, Buster! ¡No te rías de Terry! ¡Eso no es nada amable! ¡Vamos, Terry! ¡Demuéstrale a Buster que no solo hay que ser rápido para ganar una carrera! ¡Buster está muy por delante ahora! ¡Miren cómo corre a toda velocidad sobre los charcos de barro hacia la meta! ¡Oh, Buster! ¡Es verdad que hace calor, pero no puedes estar cansado! ¡Todavía no terminas la carrera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Allá hay un manzano! ¡Creo que Buster tomará una siesta a la sombra! ¡Buster, creo que tienes demasiada confianza! ¡Oh, no! ¡Buster se quedó dormido! ¡Y miren quién es! ¡Terry el tractor! ¡Ha logrado pasar a Buster! ¡Oh, Buster! ¡Has dormido demasiado tiempo! ¡Ahora corre a toda velocidad hacia la meta! ¡Creo que se llevará una sorpresa! ¡Ya casi ahí, Buster! ¿Pero dónde está Terry? ¡Ja, ja! ¡Allí está! ¡Terry cruzó la meta primero! ¡Travieso, Buster! ¡No deberías haber dormido tanto! ¡Y tampoco deberías haber presumido! ¡Ahora sabes que se gana una carrera lento, pero seguro! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Terry! ¡Mira todos esos pinceles! ¡Hoy Buster y sus amigos están pintando las paredes de su habitación! ¡Qué emocionante! ¡Mami autobús les trae muchas pinturas de diferentes colores! ¡Pueden pintar la pared debajo de la ventana! ¡Mmm! ¿Qué color debería elegir Buster? ¡Scout eligió morado! ¡Y Ash eligió rojo! ¡Y Buster! ¡Amarillo! ¡Por supuesto! ¡A pintar! ¡Ups! ¡Ash agrega una mancha roja para que combine con la de Scout! ¡Y Buster agrega una amarilla! Me pregunto qué pintará Scout primero. ¡Es un cohete! ¡Genial! ¡Ahora es el turno de Buster! ¿Qué va a pintar? ¡Una abeja! ¡Muy bien, Buster! ¡En el armario no Ash! ¡Ahora juegan a la batalla de pintura! ¡Con cuidado! ¡La pintura puede volverse caótica! ¡Oh, vaya! ¡Están llenando todo de pintura! ¡Qué desorden! ¡Oh, oh! ¡La pintura amarilla está por todo el suelo! ¡Y ahora la morada! ¡No! ¡Mami autobús se pregunta qué es todo ese ruido! ¡Eso fue muy divertido! ¡Oh, oh! ¡No se dieron cuenta de que estaban haciendo tanto lío! ¡Pero Buster tiene un plan! ¡Pueden usar la manguera de Ash para limpiar! ¡El agua está quitando la pintura! ¡Buen trabajo, Ash! ¡Oh, no! ¡Mami autobús está viniendo y aún no han terminado de limpiar todo el desorden! ¡Hora de limpiarse! ¡Ash lava a Buster con su manguera! ¡Splash! ¡Ahora es el turno de Scout! ¡Eso parece muy divertido! ¡Y por último, Ash! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Wow! ¡La habitación se ve totalmente limpia! ¡Es hora de que Ash y Scout se vayan a casa! ¡Ups! Bueno, no totalmente limpia. ¡Buster y Mami autobús visitan la granja de Terry hoy! ¡Wow! ¡La granja es tan genial! ¡Buster está muy entusiasmado! ¡Oh, mira! ¡Una adorable litera de cachorros! ¡Qué bonitos! ¡Buster ha divisado una pelota de fútbol! ¡Hel ama el fútbol! ¡Mami autobús está aquí para asegurarse de que los cachorros estén sanos! ¡Pero Buster tiene otras ideas! ¡Quiere ir a jugar un poco de fútbol en la granja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? ¡Uno de los cachorritos siguió a Buster hasta afuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que quiere jugar! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Pero Buster quiere jugar solo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está de nuevo! ¡La cachorrita no deja de seguirlo! Buster le lanza un palo para distraerla. ¡Eso hará que se vaya! ¡No, eso no funcionó! ¡Y ahora la cachorra ha tomado la pelota de fútbol! ¡Qué cachorrita tan traviesa! ¡Ajá! Finalmente Buster recupera la pelota. Pero la cachorrita quiere seguir jugando. ¡Quédate ahí, cachorrita! Buster se esconde detrás de una pila de pacas de heno. ¡Oh no, de nuevo! ¡Tal vez Buster pueda deshacerse de la cachorra en el campo de maíz! ¡La cachorrita está triste porque no puede encontrarlo! ¡Pero el plan de Buster funcionó! ¡Oh no! ¿Cómo llegó esa cachorra allá arriba? ¡Va a caerse! ¡Y Mami, autobús y Terry no lo han notado! ¡Deprisa, Buster! ¡Rápido! ¡Vamos, Buster! ¡Salvó a la cachorrita! ¡Eso estuvo cerca! ¡Mami se dio cuenta de que falta un cachorro! ¡Pero no hay de qué preocuparse! ¡Buster la ha traído a casa! ¡Qué divertido día en la granja! ¡Oh no, de nuevo! ¡Miren! ¡Hoy Buster llegó temprano a la escuela! ¡Allá está en Scout y Biggie! ¡Ups! ¡Buster se resbaló sobre el aceite! ¡Oh vaya! ¡Rompió el pizarrón! ¡Scout se resbaló también! ¡Oh no, el reloj también está roto! ¡Qué desastre! ¡Y allí viene el maestro! ¡Tienen que ordenar todo muy rápido! ¡Pero el pizarrón es demasiado pesado para Scout y Biggie no puede levantar las letras! ¡Buster intenta reparar el reloj! ¡Pero hay tantas piezas! Creo que Buster tiene un plan ¡Pueden intercambiar tareas! Scout puede juntar todas las letras Luego Biggie y Buster pueden levantar el pizarrón juntos Scout sabe el abecedario Puede poner las letras en su lugar En cuanto al reloj Biggie puede arreglarlo ¡Le encanta arreglar máquinas! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Puesto a tiempo! ¡Aquí viene el maestro! Todo está en su lugar ¡Excepto a aquella letra! ¡Y la hora no está bien! ¿Y el número? Uno, dos, tres, cuatro ¡Como nuevo! Buster y sus amigos están de vacaciones en la playa ¡Qué divertido día al aire libre! ¡Guau! ¡El mar se ve increíble! ¿Qué es eso que hay en el agua? ¡Ah! ¡Es un tiburón! Buster está muy asustado ¡Ups! ¡Cuidado, Iggy! Mami autobús está tomando una fiesta en la playa ¡Buster intenta contarle lo que vio! ¡Tenía aletas aterradoras y saltaba por encima del agua! ¡Era un tiburón! Mami autobús no puede ver nada No te preocupes, Buster Todo está bien Y Mami autobús vuelve a su siesta Buster aún tiene mucho miedo Me pregunto si el tiburón seguirá allí ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Vamos, Buster! ¡Corre! ¡Ups! ¡No de nuevo! Buster sigue atemorizado Pero quiere superar su miedo Y va a regresar ¡Ahí está el tiburón! ¡Un momento! ¿Qué sucede? ¡El tiburón tiene un diente flojo y dolorido! ¡Por eso es que saltaba fuera del agua! No te preocupes, tiburón Buster puede ayudarte Está intentando llamar la atención de Mami ¡Ella despertó! Mami autobús tiene su equipo de auxilio veterinario Y viene al rescate ¡Plaf! ¡Mami autobús está extrayendo el diente flojo del tiburón! ¡Ya salió! ¡Jurra! El tiburón se siente mucho mejor ahora ¡Bien hecho, Buster! No puede esperar para mostrarles el diente a sus amigos Buster y sus amigos están en la escuela Y hoy tenemos una invitada muy especial ¡Es Mami Fire Truck! ¡Hurra! Está aquí para enseñarles lo que hace un camión de bomberos Cuando un edificio está en llamas Debes llamar a los bomberos cuanto antes ¿Qué sucede luego? Una manguera es conectada a un hidrante y... ¡El agua apaga el incendio! ¡Sí! ¡Es hora de practicar! Deben derribar los conos con un chorro de agua Primero lo hace Ash ¡Sí! ¡Bien hecho, Ash! Llegó Scout ¡Ups! Aquí está mejor ¡Bien hecho! Ahora es el turno de Buster ¡Guau! ¡Cuidado, Buster! Ha sido un gran día Pero ahora Mami Fire Truck tiene que ir a trabajar ¡Adiós, Mami Fire Truck! ¡Gracias! Está terminando el día y Buster se dirige a casa ¡Adiós, Scout! ¡Adiós, Ash! ¿Qué es eso? ¡Es humo! ¿De dónde estará saliendo? ¡Oh, no! ¡Es un incendio! ¿Qué debería hacer Buster? Necesita un bombero Buster llama a Mami Fire Truck para pedirle ayuda El maestro cuidará de Ash ¡Anda, Mami! ¡Ve! Allí está el fuego ¡Ajá! Y ahí está el hidrante El próximo paso es conectar la manguera ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡Piu! El incendio fue apagado ¡Hurra! ¡Qué gran trabajo en equipo! Al día siguiente en la escuela El maestro llama a Buster al frente ¿Por qué será? ¡Mira! ¡Mami Fire Truck! Ha venido a agradecerle a Buster Por toda su ayuda Y le da un obsequio especial ¡Un casco de bombero! ¡Eso es! ¡Buster está viniendo a la casa de Buster! Están muy entusiasmados por jugar juegos de mesa El juego de hoy es Serpientes y Escaleras ¡Qué emocionante! Y primero es el turno de Ash Cinco y dos son siete Así que Ash mueve su ficha a siete casilleros Ahora es el turno de Buster ¡Ocho! ¡Avanza por el tablero! Ahora es el turno de Ash nuevamente ¡Oh wow! ¡Ha lanzado muy bien! Va a subir por una escalera Ahora le toca a Buster Cinco ¡Oh vaya! Debe bajar por una serpiente A Buster no le está yendo muy bien ¡Ups! Acaba de derribar su ficha ¿Qué es eso? Aquí viene el abuelo con muchos otros juguetes para usar Pero se le acaban de caer todos Ash lo ayuda a recogerlos Pero nadie vigila a Buster ¡Oh no! Hizo avanzar su ficha Eso es trampa ¡Oh no! Movió la ficha hasta la línea de llegada Como si hubiese ganado el juego Ash acaba de regresar Y parece que el juego ha terminado ¡Buster ganó! Ash no entiende cómo lo logró Pero está feliz por su amigo ¡Qué extraño! Buster debería estar contento de haber ganado Pero no se siente bien No se siente nada bien Buster hizo trampa No ganó de manera justa y limpia Y por eso tiene una mala sensación Pero el abuelo sabe que no solo se trata de ganar La parte divertida es jugar Y ahora es el turno de Ash Ash lanza los dados ¡Wow! Casi le toca a la serpiente Buster baja por otra serpiente Y eso es Ash ganó de manera justa y limpia Pero Buster está feliz por su amigo Se han divertido mucho jugando juntos Hola Buster Vaya, hoy estás muy embarrado Es tan divertido jugar en los charcos de lodo Vamos Buster Es hora de ir al autolavado Estarás completamente limpio en muy poco tiempo Hola Tony camión ¡Ups! Tony desenchufó el cable eléctrico ¡Oh no! El autolavado se apagó Y Buster está atrapado dentro Rápido Scout Buster necesita tu ayuda Está realmente atascado Quizás si le das un empujón No funciona No puede salir Todo estará bien Buster Scout irá a buscar ayuda ¡Sé valiente! ¡Wow! Aquí viene Scout Y trajo con ella a Ashley camión de bomberos Amber la ambulancia Y Otis el coche de policía Ahora estarás bien Buster Los vehículos de emergencia están aquí para ayudarte Creo que Ashley tiene un plan Sujétate de esa cuerda Buster Te sacarán de allí Ahora todos juntos ¡Tiren! Con todas sus fuerzas ¡Vamos! ¿Qué es esto? Scout ha encontrado el enchufe que se desconectó Quizás si lo conecta de nuevo ¡Sí! El autolavado funciona otra vez ¡Y Buster está libre! ¡Oh qué suerte! ¡Gran trabajo en equipo! Buster luce muy entusiasmado Me pregunto por qué ¡Un libro de cuentos! Buster quiere que Mami lea para él A Buster le encantan los cuentos de hadas Mami le lee a Buster el cuento de Ricitos de Oro y los Tres Osos Cuando los osos salieron, Ricitos de Oro se acercó a la ventana Probó su mazamorra de avena Pero el primer tazón estaba muy caliente ¡A Buster eso le pareció muy gracioso! Pero mírala ahora Mami no puede leer todo el día Tiene trabajo que hacer Buster está molesto Quiere saber qué sucede luego en la historia Pero Mami sabe qué hacer ¿Puede tal vez el abuelo leerle a Buster? El abuelo está afuera regándolas Pero Buster quiere que le lea un poco más del libro de cuentos ¡Sí! El abuelo puede leerle un rato A Buster le encanta cuando lee el abuelo Él ama las historias de grandes aventuras y valientes héroes ¿Qué sucede ahora? Ricitos de Oro se sienten en una silla que es muy pequeña y se rompe ¡Qué gracioso! A Buster le encanta este cuento ¿Pero qué es esto? Mami dice que es hora de cenar El resto de la historia tendrá que esperar Buster come unos ricos dedos de pescado y vegetales Pero lo hace muy rápido Quiere regresar al libro de cuentos lo más pronto posible Mami y el abuelo aún están comiendo No pueden leerle ahora Buster tiene muchas ganas de saber qué pasa luego ¡Mira! Está intentando leer solo No es muy bueno leyendo Pero realmente lo está intentando ¡Guau! Lo está consiguiendo Mami y el abuelo están tan orgullosos de él ¡Buen trabajo, Buster! Pero, oh vaya, también tiene sueño Mami lee el libro para Buster como un cuento para ir a dormir Ahora Ricitos de Oro está durmiendo en la cama del oso ¡Oh, mira! Buster se ha quedado dormido ¡Oh! Ha tenido un día tan ocupado que no pudo mantenerse despierto para escuchar el final ¡Buenas noches, Buster! Hoy Buster y su familia tendrán un picnic ¡Buster está muy entusiasmado! Mami autobús salió a buscar al abuelo Y mientras no está, Buster y Bandit deben preparar el picnic Primero deben colocar la manta de picnic ¡Oh! ¡El viento la ha volado! Parece una capa ¡Es Super Buster! Bandit también quiere una capa Y comienza un tira y afloja Buster imagina que él es un superhéroe Super Buster volando por el cielo ¡Es el chico malo Bandit! ¡Se ha robado el picnic! ¡Oh, no! Super Buster debe salvarlo ¡Se persiguen por el cielo! ¡Vamos, Super Buster! ¡Vamos! ¡Tú puedes atraparlo! ¡Oh, no! ¡Chico malo Bandit está apuntando a Buster con sus figuras láser! Pero Super Buster es demasiado raro ¡Wow! ¡Mira cómo va! ¡Hurra! Super Buster ha salvado el picnic ¿Pero qué fue eso? ¡Es una pelota láser azul gigante! ¡Oh, no! ¿Qué va a hacer Super Buster? ¡Ajá! Está usando el asta de la bandera como bate ¡Atrévete, chico malo Bandit! ¡Qué gran golpe, Super Buster! ¡Wow! ¡Qué divertido fue este juego! ¡Pero, oh, no! ¡Oh, han hecho un gran desorden! ¡Y mami, autobús y el abuelo están en camino! ¿Qué van a hacer? ¡Rápido! Deben ordenar todo ¡Como superhéroes! ¡Por supuesto! ¡Super Buster y chico malo Bandit están ordenando la ciudad! ¡Incluso los superhéroes deben limpiar cuando hacen desorden! ¡Justo a tiempo! ¡Gran trabajo en equipo, chico! ¡Y el pícnic se ve increíble! ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Todo ese trabajo de superhéroes los ha dejado muy hambrientos! ¡No! ¡Gran trabajo en equipo! ¡Gran trabajo en equipo! ¡Gran trabajo en equipo! ¡Gran trabajo en equipo!